Más flaquito, ¿no? Sí, sí. ¿Es por la última película, digo? Eh, no sé. ¿Comés? Sí, como, como. Bueno, iba a comer, pero no viniste, así que acá estoy. ¿Cómo que no vine? Yo fui y vos no viniste. Nos ponen un choripán. No, pero teníamos los restaurantes cambiados de ayer, me parece. Sí, porque vos me dijiste, yo te dije, voy a comer y fui, pero a otro restaurante, no importa. No te lo pongo, no te lo quiero estropear, te lo dejo acá. Se me puede pinchar. No, 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 no es, no es, no es, no, 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 no es. Te lo pongo con cuidado. No, no, está bien. ¿Me permitís? Mucho cuidado. Yo soy de cuerva. Lo sé, pero para los que tengan las dudas. Ojo, porque le estamos dando pasto a la abuela, que es terrible. Yo soy de San Lorenzo, vos sabés. Va a haber una cola de minas en la puerta, trajiste más. Miren las chicas de mi producción, son todas de San Lorenzo, amigo. Ahí está. Gracias, muy bien. Él es lindo que le... Él es mi moza. Sí. Mi amor. ¿Te puedo mostrar un dibujo? A ver, muestramelo. Mi mamá guarda todo, ¿viste? Sí. Y un dibujo que hice cuando tenía como nueve años, del logo Fischer, lo conocés, ¿sabés? Sí, sí, claro. Me lo mostró recientemente. Entonces yo hice una copia y se lo envié a una chica, se llama Marcela, que trabaja con San Lorenzo en publicidad. Y ella me hizo algo. Es como una caja de Pandora, va sacando cosas por todas las... Te muestro, te muestro. A ver si se puede ver acá, ¿podés enfocar en algo pequeñito? A ver. ¿Ella te hizo? ¿Podés ver esto? ¿Este quién es? ¿Podés acercarte un poco? Sí, la cámara se puede ver. Sí, la están viendo. Ahí, ahí se acerca. ¿Quién es, Vigo? Ya sé que son dos jugadores. Es el logo Fischer, justo después de meterle un gol a River. Ah. En 1968. Y mirá, ella se lo dio al logo. A Vigo Mortensen, un abrazo de la... Ay, mi amor. Es increíble, porque nosotros... Nosotros pedimos fotos a todas las estrellas de Hollywood y él saca cosas del logo Fischer, de Telch, porque se envuelve con la bandera y va a comprar cosas al supermercado. Te vi en una revista. Bueno, basta de fútbol, por favor. Bueno.